Hola Gordo Se ganamos chévere Se pega así de esa jodería ¿Cuántas jarras del tomate, Gordo? Eh, como ahí No, en serio, vuelta a todos, una paro, ¿no? Una paro, bro Sí, ¿no? Dejále el piso más, por favor ¡Corre, corre, laula! Ahora sigo, vamos, ¿no? ¿No vas a ir de casa? Va, Romeo Oye, me muero, me veo esta Estoy de un rol, ¿eh? ¿Voy a la gana, Romina? Estaba mi novia hoy ¿Cómo no lo conoces? Sí, ¿no? Está re maresidia Está re maresidia ¿Qué Romina? Estaba de la hermana, ¿no? ¿Cómo lo llamabas? ¿Cómo lo llamabas? Sí ¿Cómo lo llamabas? Sí ¡Ey! Lo sé, ¿no? Lo sé, la hermana Romina, son reparecidas Después de un... ¿Eso es la hermana Romina, sí? Sí, lo sé Sí, lo sé ¿Ya? Esa es la compañera de la 22 Sí, la compañera de la 22 ¿La Romina Figo? Son reparecidas, ¿no? ¿Por qué? Son reparecidas Sí, se reparecen ¿Qué Romina? ¿Qué Romina? ¿Qué Romina? Sí, su hermana Su hermana tiene una red cola ¿Qué Romina? Sí, sí, sí Era de compañera, ¿te acuerdas? Sí Sí, sí Era de compañera Era de compañera Era de... Era el perito mío y después la 22 ¿Han sido? ¿Sí, la 22? ¿Sí, la 22, piso? Sí, la 22 ¿Y la 22? No, de segundo hasta cuarto, fue Sí, era chiquito Después la 22 en segundo hasta tercero ¿Y la 22? Sí Sí Sí